Saludos amigos, saludos a todos los que nos miran a través de nuestro canal de YouTube La Casa del Censor Nicaragua o a través de nuestro perfil en Facebook La Casa del Censor Nicaragua en esta ocasión estamos con el vehículo Kia Rio de El Despertar de Frankenstein como lo pueden ver ya lo tenemos avanzado vamos a ponerle aquí podemos ver ahí como se mira el vehículo ahora ya más limpio organizado todavía lo tenemos ya estamos trabajando en la parte de lo que es el sistema y entonces nos estamos encontrando que tenemos un código de falla del sensor de flujo de aire sería este sensor que está aquí ese sensor de flujo de aire lo que hace es medir la cantidad de aire que pasa al moverse la mariposa al admitir la mariposa y la computadora con esa señal también hace el cálculo de la carga del motor el porcentaje de la carga entre el sensor MAP, el sensor TP y el sensor MAF se hace un cálculo de la carga del motor entonces en este caso lo que me está diciendo es que el voltaje está bajo entonces yo tengo conectado yo tengo conectado mi línea que viene al sensor MAF la tenemos conectado a través de un cable a la computadora ya identificamos el lugar donde llega la señal de la computadora entonces lo tenemos aquí y ahí podemos ver en el osciloscopio ¿verdad? la señal podemos ver la señal y vemos de que está la señal en 2.2 2.2 voltios 1.8 voltios entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es encender el vehículo y vamos a ver ahí una falla en el vehículo el vehículo no anda catalizador también suena por eso más ruido vamos a acelerarlo por aquí nosotros vengan las fallas vengan las fallas vengan las fallas ¿verdad? entonces vamos a ver aquí cómo cambia la señal vamos aceleremos ahí el vehículo aceleremos se apagó el vehículo ¿ya? y no tenemos nuestra señal está semina vuelvan a encender por favor si ustedes se fijan no hay una variación real ahí en la señal ¿verdad? el sensor entonces ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? puede apagarlo estamos poniendo aquí nuestro simulador de señal ¿verdad? estamos simulando ahí nosotros un MAF digital y vamos a medir aquí exactamente donde tenemos conectado nuestro 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 cirscopio es algo y ahora tenemos ahí una simulación de señal ¿verdad? tenemos una simulación de señal vamos a mover aquí la perilla para cambiar los hercios como podemos ver ahí se está variando la señal ¿no? ahí estamos variando la señal nosotros estamos diciendo que se ponga más más seguida aquí estamos diciendo que se ponga más lenta esa es la señal del sensor del sensor MAF el sensor de flujo de aire entonces yo la estoy simulando aquí ¿verdad? con el simulador y vamos a hacer otra prueba vamos a encender el vehículo ahora vamos a acelerar simultáneamente yo voy a hacer el movimiento de la perilla aquí mi compañero va a hacer un movimiento allá y nosotros vamos a simular como el sensor que esté entrando tanta cantidad de aire vamos a hacerlo vamos a hacerlo otra vez igual pero que es lo que estamos viendo aquí nosotros la simulación la hemos perdido ahí ahí está la simulación el problema cuál es el problema es que yo no pudiera con mi movimiento ver exactamente cuánto es el movimiento del ATP pero también si me llama mucho la atención me llama mucho la atención verdad es que esa señal está midiendo se supondría que tendría que medir 5 voltios y está midiendo 3 puntos y pico voltios vamos a ver encender el vehículo vamos a ver qué reacción tiene vamos a hacer una sola aceleración rápida uno, dos, tres, vamos otra, uno, dos, tres, vamos uno, dos, tres, dale cuando logramos cuando logramos tal vez al mismo tiempo se escucha mejor vamos a hacer uno, dos, tres, vamos no tardé yo ahora otra vez otra vez entonces igual tenemos verdad esa variación pero que pasa porque la computadora no está haciendo esa variación ya porque la computadora o sea no está recibiendo por el sensor esa variación entonces vamos a hacer una cosa apague por favor el vehículo vamos a salir de aquí vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a a la función de multímetro vamos a ver el voltaje ese es el voltaje que está una vez conectado vamos a desconectar nuestro nuestro aparato si vemos nosotros ahí no hay voltaje porque nosotros estábamos induciendo no hay voltaje ahora vamos a desconectar el sensor con inicio ahí tenemos nuestra línea de referencia miren esa es la referencia que va llegando al sensor ahí no lo tenemos conectado el sensor por ende no está consumiendo tiene 3.6 voltios tiene 3.6 voltios si lo conectamos entonces el sensor comienza a consumir y el voltaje se baja ok esa señal a mí me parece demasiado pobre entonces podemos ver cómo podemos hacer verdad esta computadora me parece que no está poniendo la señal correcta al sensor y por ende también el sensor trabaja eficientemente vamos a ver cómo se puede hacer para hacer un trabajo en la computadora vamos a ver si podemos desarmarla y revisarla porque aquí ya sería un problema meramente de por qué no hay ese voltaje lo estoy agarrando directamente de la de la entrada tendríamos que ver si podemos cortar esa línea para ver si no es que tenemos un parásito ahí consumiéndonos energía pero principalmente verdad esta fue la simulación de un sensor MAF tenemos ese problema con este vehículo está dando ese problema de sensor MAF y indudablemente tenemos un problema con la alimentación quitar el sensor desconectarlo desconectamos el sensor se restablece el voltaje de referencia y el voltaje de referencia en este caso 3.6 voltios tendría que ser de 5 voltios eso sería todo por este video ya saben si quieren seguir recibiendo videos de este tipo pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube La Casa del Sensor Nicaragua o seguirnos también en nuestro perfil de Facebook La Casa del Sensor Nicaragua que el Señor los bendiga y hasta la próxima